¡Hola amigos de YouTube y bienvenidos a su canal Hagamos Magia! En esta ocasión vamos a hacer este bonito gnomo completamente de material reciclado. Así que síganme, vamos a ver cuáles son los materiales. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un recipiente de plástico. Vamos a necesitar tela reciclada del color que más te guste. Vamos a necesitar tijeras, pistola de silicón y un marcador. Vamos a necesitar guata o relleno. ¡Ahora sí, vamos a comenzar! Bueno amigas y amigos, lo primero que vamos a hacer es tomar un recipiente de plástico. Como pueden ver, yo estoy utilizando esta botellita. Y como es así, es larga. Ahora lo que voy a hacer es tomar la guata o el relleno. Y voy a colocar lo que sería en este caso mi botellita, de esta manera. Y la voy a ir forrando con lo que sería la guata. Bueno amigas y amigos, como pueden ver, ya aquí tengo forradito lo que sería mi botellita con la guata. Y en esta parte pues le quité un poquito de guata porque este va a ser el sombrerito de nuestro gnomo. Entonces lo vamos a dejar así. Una vez que ya lo tenemos de esta manera, yo tengo esta telita que pueden ver aquí. Que es de color negro y es así como de corazoncitos. Yo voy a forrar lo que sería la botellita con esta tela. La vamos así a forrar por todo lo que sería la botellita. En esta parte, como les digo, esta va a ser el gorrito, el sombrerito del gnomo. Entonces no lo voy a forrar con esta tela. Entonces voy a ir forrándolo. Todo lo que sería la botellita, de esta manera. Y como pueden ver, así quedaría. Ya así quedaría nuestra botellita pegada con la tela. Aquí como pueden ver, también le pegué la telita a este lado. Y ahora aquí abajito, vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir pegando toda esta telita aquí abajito para que no se vea tan feo. Así. Bueno, una vez que ya tenemos lo que sería la botellita con lo que sería la guata. Y también la tela, aquí en lo que sería la boquita, voy a colocarle algo pesado para que lo que sería en este caso, nuestro gnomo, se mantenga en pie. Para esto yo voy a utilizar arena. Si ustedes no tienen arena, pueden utilizar algunas piedritas o algo que tengan en casa que sea pesadito para que les sirva para que él se mantenga en pie. Entonces, como les digo, yo voy a utilizar arena porque pues es lo que tengo aquí en la casa. No pregunten por qué, pero tengo arena en la casa. Entonces voy a rellenar más o menos por, un poquito como por aquí, para que nada más se sostenga en pie lo que sería la botellita. Voy a terminar de rellenar mi botellita y ya continuamos con el video. Bueno, amigas y amigos, como pueden ver, ya aquí le coloqué lo que sería la arena y ya queda en pie la botellita, ya no se va a caer. Una vez que ya la tenemos de esta manera, ya está pegadito el cuello y también la parte de atrás. Aquí en la parte de atrás yo le voy a poner un cartoncito para que se mantenga aún mejor en pie, pero eso lo vamos a dejar de último. Vamos a pegar un poquito más aquí la tela que se nos soltó. Como les digo, eso lo vamos a dejar de último. Bueno, una vez que ya tenemos lo que sería la telita que le vamos a poner a la botella, vamos a tomar también... En este caso yo tengo esta telita que es así peludita, que es de un peluche, es como de peluche así, de pelito largo. Y yo voy a utilizar más o menos como un triangulito para hacer lo que sería la barba de nuestro gnomo. Entonces voy a cortar aquí y voy a hacer un triangulito, como una especie de triangulito. Bueno, y ya aquí tengo lo que sería la barba del gnomo lista, como pueden ver, así debe quedar. Y una vez que la tenemos aquí, yo la voy a pegar de esta manera, aquí en este lado. Para eso también voy a utilizar lo que sería la pistola de silicón. Echarle bastante silicón para que quede pegadita. Ahora sí, tomaremos la barbita y la colocaremos de esta manera. Así. Como ven, así debe quedar. Ahora voy a tomar otra tela y es la que voy a utilizar para el gorrito. Para esto también voy a utilizar una tela de diferente color. Yo estoy utilizando diferente tipo de tela, pero esto va a ser a gusto de ustedes. Ustedes pueden utilizar la tela que tengan. Bueno, y aquí yo voy a tomar, como les dije, yo voy a utilizar diferente tela para hacer lo que sería el gorrito. Ustedes pueden utilizar la misma tela que utilizaron para el cuerpo. Esto lo vamos a apartar un momento. Y como ven, yo aquí hice un pequeño conito. Lo que voy a hacer es pegarlo de esta manera. Por la parte de atrás, así. Y voy a pegarle con silicón esta parte de aquí. Vamos a ir de a poquito e irle pegando el silicón. Bueno, como pueden ver, ya aquí tengo pegadito lo que sería el sombrerito. Y como recuerdan, yo lo estoy haciendo por la parte del revés. Esto es para luego voltearlo. Vamos a voltearlo y lo vamos a colocar en la parte del derecho. Así, para que quede así. Y con un pincelito, con un lápiz, vamos a colocarlo de esta manera para que quede bien puntiagudito aquí el sombrerito. Si lo ven, así debe quedar. Una vez que ya lo tenemos de esta manera, ahora yo voy a colocarle un alambrito. Si ustedes no tienen en casa algún alambrito, pueden utilizar algún cable eléctrico que este sal queda perfecto. Y ustedes lo pueden moldear. Si quieren, pueden quitarle el plastiquito, pero yo no se lo voy a quitar. Lo voy a dejar así. Y lo que voy a hacer es pegarlo de esta manera. Aquí en la pura punta de lo que sería la telita. Nada más le voy a echar un poquito de silicón aquí. El cable ese es muy barato, pero si no tienen como yo, entonces pueden utilizar, como les digo, este material. Y es de uno que ha sobrado por ahí en la casa, entonces... No necesita llegar hasta abajo. Nada más hasta donde llega. Le vamos a colocar aquí un poquito de silicón ahora a este lado. Hasta donde llegue. Aquí. Y le vamos a echar un poquitito de silicón a este lado. Para que se adhiera el alambrito. O en este caso, pues... Esto de aquí. Lo dejamos ahí que se seque un poquito. Y luego vamos a rellenar el gorrito también con la misma guata con la que rellenamos la botellita. Aquí como pueden ver, tengo la guata, entonces voy a ir rellenando lo que sería el gorrito. De esta manera. Y listo. Como pueden ver, ya aquí tengo rellenito todo lo que sería el gorrito con la guata. Y así debe quedar. Ahora, una vez que ya lo tenemos de esta manera, vamos a tomar nuevamente lo que sería en este caso nuestra botellita. Y vamos a introducirla de esta manera. Vamos a abrirle un huequecito aquí en lo que sería la guata para que quede como en el centro. De la botellita en el centro de la guata. Y la colocaremos así. Vamos a ver si se ve bien ahí. Así. Y aquí en esta parte, recuerden que aquí atrás tiene que quedar un poquito más largo. Entonces vamos a introducirla. Tratando de que las líneas queden exactamente como quedaron en el otro. Ahí. Más o menos ahí. Y aquí, para que no se note tanto lo que sería la botellita, de igual manera voy a echarle un poquito más de guata. Así. Ahora aquí vamos a ir pegando lo que sería el gorrito. Con mucho cuidadito vamos a ir pegando. Y así en todo el alrededor del sombrerito. Voy a terminar de pegar el sombrerito y ya continuamos con el video. Bueno, amigas y amigos, como pueden ver, ya aquí le coloqué lo que sería el gorrito. Y así debe quedar. También aquí ya lo volteé. Le di un poco de movimiento al gorrito. Por eso es el alambre, para darle un poquitito de movimiento. Una vez que ya lo tenemos de esta manera, vamos a tomar una tela rosita. Yo tengo esta aquí. Yo tengo esta aquí por casa. Y también voy a tomar, en este caso es opcional, yo voy a tomar una bolita de forespan. Como les digo, es opcional. Y voy a partirlo más o menos, un poquito menos que la mitad. Para eso voy a tomar un cúter. Y como les digo, voy a cortarlo un poquito menos de la mitad. Más o menos como por aquí. Con mucho cuidado en esta parte. Que no, no... Si eres pequeñito, pues es mejor pedirle ayuda a alguien. Ahí. Como les digo, es un pedacito nada más. Una vez que ya lo tenemos así, yo lo voy a forrar con la telita. De esta manera, lo voy a forrar así. Y para esto voy a utilizar un poquitito de silicón. Esto es opcional. Si ustedes no tienen bolita de forespan, lo pueden hacer con la misma guata. Rellenan lo que sería la tela con la guata. Y luego nada más, pues, lo cierran. Aquí, este exceso de tela, nada más lo vamos a enrollar de esta manera. Así lo ven. Y ahora lo voy a colocar de esta manera. Voy a subir un poquito lo que sería el sombrerito. Así. Y lo colocaré más o menos de esta manera. Y colocaremos nuestra naricita. Haremos presión para que quede ahí la naricita. Así lo ven. Y ahora aquí, el sombrerito, pues, le vamos a echar un poquitito de silicón para que se adhiera a la naricita. Así. Vean qué bonito está quedando. Bueno, una vez que ya tenemos lo que sería la naricita y también tenemos ya el gnomo aquí, como les dije, voy a ponerle un pedacito de cartón. Esto es opcional. También lo voy a forrar con la misma tela que le pusimos en este caso. Es solo un pedacito de cartón nada más para que no se vea esto así. Entonces, esto es lo que voy a hacer. Voy a forrar el cartón y luego lo voy a pegar de esta manera. Bueno, amigas y amigos, como pueden ver, ya aquí le puse lo que sería el cartoncito. Como les dije, lo voy a forrar con la misma tela y así debe quedar. Una vez que ya lo tenemos de esta manera, como les dije, esto también es opcional. Yo voy a tomar una tela así chiquitita. Esta es como de lana de oveja. Así. Y voy a tomar un poquitito de relleno de la misma guata. Así. Y vamos a quitarlo poquito. Vamos a hacer una pequeña bolita. Porque lo que voy a hacer es el pomponcito aquí de lo que sería el gorrito. Para esto, como les digo, voy a utilizar esta telita. Y vamos a ir cerrando la telita. Sí. Y ahora lo vamos a colocar de esta manera. Ya tendríamos lo que sería el pomponcito. Ya así debe quedar. Como ven, queda muy, muy bonito. Ahora lo que voy a hacer es un pequeño ribetito aquí en el sombrerito. Para eso también voy a utilizar lo que sería la misma tela que utilicé para el pomponcito. Que es así como de lana de oveja. En realidad no sé cómo se llama. Si alguno de ustedes sabe cómo se llama, pues puede dejarlo en la cajita de comentarios para los que no sabemos, así como yo. Lo que voy a hacer es tomar un pedacito de lo que sería la tela. Más o menos unos dos centímetros. Algo así. No estoy sacando ahorita medidas. Lo estoy haciendo puro cálculo. Es una tira así larga. De esta manera. Así como pueden ver. Y lo que voy a hacer es, como les digo, colocarla así. Para esto voy a acomodar un poquito aquí lo que serían las puntas, las orillas, para que no se vea tan feo. Y para esto nada más es de echarle un poquitito de silicón y doblamos para que no se vea así muy feo. Así. Y esto lo voy a hacer en todo lo que sería, pues, la tirita en ambos lados. Tanto aquí, como lo estoy haciendo aquí, y también en la parte de arriba. Bueno, amigas y amigos, como pueden ver, ya aquí le pegué lo que sería el ribetito del sombrero. Y así debe verse. Una vez que ya lo tenemos de esta manera, ahora lo que nos quedaría es decorar. La decoración va a ser totalmente a gusto de ustedes. Con lo que ustedes tengan en casa va a quedar perfecto. En este caso, pues, yo tengo algunas ramitas, como pueden ver, de colores. Entonces esto es lo que le voy a colocar así en el sombrerito. Y como les digo, la decoración va a ser a gusto de ustedes. Entonces voy a comenzar a decorar lo que sería mi gnomo. Bueno, amigas y amigos, y así quedaría ya lo que sería nuestro gnomo. Como pueden ver, queda muy, muy bonito, ya que lo que hice fue colocarle algunas hojitas, unas bolitas doradas, una ramita verde y algunos angelitos y unas perlitas. Como pueden ver, más que nada la decoración está en lo que sería, pues, el sombrerito. Él anda como en pijamas y por eso es que anda esta ropita de color así negro con corazoncitos. Bueno, espero les haya gustado tanto como a mí esta pequeña manualidad que estamos haciendo reciclando tela y reciclando también un recipiente. En este caso, pues, es un tarrito de jabón para el cuerpo y como pueden ver, queda súper, súper bonito. Como les digo, espero les haya gustado tanto como a mí esta pequeña manualidad. Si tienen alguna duda de este o de algún otro tutorial que hayamos hecho, pueden dejarlo en la cajita de comentarios y yo trataré de despejar todas sus dudas. De mi parte esto ha sido todo. Muchísimas gracias y como les digo siempre, no necesitan ser magos para hacer magia. Solo necesitas tu imaginación y mucha creatividad. ¡Nos vemos!